El presidente Andrés Manuel López Obrador enviara a la Comisión Permanente la iniciativa para que jóvenes de 15 a 17 años puedan abrir por sí mismos cuentas de ahorro bancarias, sin intervención de padre, madre o tutor. Casi 6,9 millones de jóvenes podrían beneficiarse, según lo establece el primero de los ocho objetivos del programa de impulso al sector financiero presentado hoy. De ese universo, 1,4 millones de jóvenes trabajan y podrían recibir la nómina en cuentas en la que sean titulares por sí mismos. Además, 3,3 millones de jóvenes son susceptibles de recibir becas para estudios de educación media superior. El segundo objetivo plantea que a través de la dispersión de pagos de los programas sociales se llegue a 15 millones de nuevos clientes en zonas rurales, municipios marginados y áreas semiurbanas. La meta, señala el documento, se logrará a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros que será transformado en el Banco de Bienestar. La institución está a cargo del político bejaranista Rabindranc Salazar. Según la estrategia, otras instituciones como Financiera Nacional de Desarrollo, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, FOCR, el FIDE y Comiso de Riesgo Compartido, FIRCO y Agroasemex, todas dirigidas por el ingeniero agrónomo de Chapingo, Javier Delgado Mendoza, conformarán un nuevo grupo financiero para cubrir integralmente las necesidades de financiamiento del campo mexicano.